El Sevilla Atlético no pudo conseguir la quinta victoria consecutiva, en este caso en su visita a La Roda. Cayó derrotado por dos tantos a cero en un partido donde el filial lo intentó de todas las maneras posibles, pero finalmente no pudo cosechar nada positivo. Venía bien el filial después de unos últimos encuentros en los que se mostró muy superior a rivales importantes como el Cádiz o el Cartagena, entre otros, además de superar también al Arroyo y al San Roque. Tuvo incluso sus oportunidades el equipo de Ramón Tejada en acercamientos como este, como esta falta cerquita del área local, que finalmente no terminarían con el balón en el interior de la portería. Sin embargo, el filial lo intentaba constantemente y oportunidades tenía para intentar desnivelar la balanza. Sin embargo, el conjunto manchego es el que a la contra muchas veces y otra vez a balón parado conseguía poner en peligro la portería del filial sevillista. Sin embargo, las fuerzas parecían igualadas y en el segundo periodo es cuando todo terminaría de decantarse, tras el 0-0 con el que se llevaba a tiempo de intermedio. El conjunto local aprovecharía una de esas llegadas, ese balón muerto en la frontal del área, para hacer el 1-0 para su equipo. Alegría del jugador local que compartía con la hinchada. El filial se veía por debajo en el marcador y a pesar de que lo intentó con un hombre menos, también por la expulsión de Ale Rubio, ahí tienen esa acción en la que el jugador sevillista precisamente, pues se tendría que marchar hasta la caseta, hasta el vestuario, por esa doble tarjeta amarilla que terminaría dejando al filial con un hombre menos. Ahí la roda se hizo fuerte a la hora de defender el marcador y todavía tuvo oportunidad de hacer el segundo que terminaría de sentenciar el partido para lo suyo. Antes, algunos acercamientos con cierto peligro del conjunto local que no llegaban a buen puerto. El filial, a pesar de tener uno menos, lo intentaba, pero en una pérdida de balón en terreno de juego local, llegaría una contra perfectamente llevada por la roda que, finalmente, después de sortear al portero y al defensa, se terminaría traduciendo en el segundo. Y definitivo tanto para los locales. De esta manera, el filial ve truncada la racha de cuatro victorias consecutivas ante un La Roda, que supo doblegar al Sevilla Atlético y cortar esa racha de cuatro triunfos seguidos. El filial, sin embargo, sigue lejos de zona de descenso antes de afrontar el partido de la semana que viene, este domingo, once y media, en casa, frente al Melilla.